Loca, o que lo hago en otra ciudad. Claro, lo hace en el Polo Norte. Claro. En Ushuaia, en vivo y en directo es de Ushuaia. En Ushuaia, en vivo y en directo es de Ushuaia. En Ushuaia, con gente de Polerita. Hay gente que trabaja de otro país haciendo periodismo. Sí, qué lindo. Qué loco. Lindo, no sé si lindo. Yo creo que voy a hacer lo mismo, ¿eh? Voy a hablarlo ahora con la producción. Me voy a ir y lo voy a hacer desde, no sé, España. Sí, desde la calle España. El móvil va a ir a hacer usted. ¿Dónde está la calle España acá? No tengo ni idea, pero ustedes... Bueno, hay calle España, seguro. Muy bien, Marce. Comenzamos con la información y en este caso es un hecho lamentable que ocurrió en esta mañana en el marco de esta lluvia torrencial, Marcelo, este accidente fatal, ¿no, Marce? Exactamente, ahí estamos viendo. Es un R6 el auto, ¿ven? Un auto viejito ya, ¿no? Sí, 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 un auto viejito. Un auto viejito, exacto. Que, bueno, se despistó y chocó contra un poste de luz que está colocado ahí en la banquina, como lo vemos, tremendo. Se desarmó directamente. Tremendo, Marcelo, tremendo. Se desarmó. Bueno, tuvieron que, los mismos policías tuvieron que desarmar el auto para poder sacar a la persona que lamentablemente ya estaba fallecida. Pero impresionante el golpe que se pegó este muchacho. Así es. Específicamente ocurrió en el kilómetro 22 de la autopista durante la mañana de este miércoles, cuando estaba muy mojada la calle, ¿no? El pavimento muy mojado ya, ¿no? No creo que haya ido a mucha velocidad. En ese auto no sé cuánta velocidad se puede agarrar. Qué tanta velocidad agarra. Pero, obviamente, que es peligroso lo que se resbala, lo resbaladiza. Lo resbaladizo es muy peligroso. Puede ser la carpeta asfáltica con lluvia, ¿no es cierto? Es muy peligroso. No hay que confiarse. No hay que confiarse con la velocidad en la autopista cuando llueve. Hay que respetarla. Me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado un par de tormentas en la... Es feo, no, no me gusta. Sí, es horrible, es una sensación rara. No me gusta. Pero lo primero que tenés que hacer es disminuir la velocidad. Sí, los otros si te quieren pasar, que pasen tranquilos. Es amplia, hay tres carriles. Totalmente. Lo mismo me pasa por acá, ¿no? Yo agarro el carril de la derecha, tranquilito. Sí, exacto. Respetando... Con todo el respeto del mundo. Sí, sí, sí. Si es una velocidad no mayor a 90, cosa de que uno pueda, si tiene algún contratiempo, poder manipular el auto, ¿no? Totalmente. Pero miren, qué golpazo es increíble. Bueno, esta persona viajaba con dirección hacia Córdoba, Marcelo, una persona mayor de edad, y que, bueno, como decíamos, el servicio de emergencia, que lo vemos ahí, fue quien constató el deceso de la persona en el lugar. Qué triste. Muy lamentable, ¿eh? Sí, la verdad que una de las noticias con las que nos despertamos esta mañana de este accidente fatal, y se suman a unas cuantas, a unos cuantos accidentes fatales que ha habido en la autopista, contra postes y árboles. O sea, sin ningún otro rodado involucrado, ¿no? Exacto. Uno solo, pero que despista y termina en una columna, en un poste de luz. Exacto. O en árboles. O en árboles también pasó por acá. O en árboles voladas, en todo ese sector, siempre es peligroso. También, también. Peligroso, ¿no? Bueno, y también otros accidentes en la colectora, como fue el fin de semana, la accidentaron a dos mujeres peatonas caminando. Sí, bueno, ni hablemos de la colectora. Esa colectora... Es terrible. Es terrible, Marcelo. Bueno, ¿cuánta gente ha muerto en accidentes ahí? Sí. Si uno, uno me diga que va por la colectora, va viendo las estrellas amarillas que hay, y hay varias. Sí, sí. Hay varias, hay casos muy graves, muy tristes, de gente que venía a trabajar a Carlos Paz y que no pudo llegar, muriendo en esa colectora. Muy triste. Muy bien, Marcelo, cambiamos de tema, volvemos a hablar, por supuesto, de lo que es el tema de...